¡Qué hermosos palacios! ¡Qué hermosa voz! Desde Perú de Veracruz ¡Todo mundo! ¡Agarra pareja! ¡Ya escuchaste cómo comienza! ¡Ya escuchaste el sabor! ¡El servimiento! ¡Volta ya! ¡El sabor! ¡Vetece! ¡Para mi marido! ¡Y con mi compadre! ¡Todos los chocos arrosos! ¡El famoso de las chicas! ¡Y subido tiro! ¡El famoso Cheyobana! ¡Para los bozas! ¡La bella Zanidari! ¡Liz de la treinta! ¡Es Onaca! ¡La banda que banda! ¡El mejor bonero! ¡Fonduzones Grillo! ¡Fonduzones Junior! ¡Sabor! ¡El famoso Tarsana que se banda! ¡Activos Blues! ¡El Pepino Chavito! ¡El desnable! ¡Ocaprimos en casa nueva! ¡El dos lindes! ¡Vuelo Blas Miranda! ¡El minuto Dinosaur! ¡Saton Sunita! ¡Fuego Manejas! ¡El mochito! ¡El torna guista! ¡Porrella! ¡Esozco! ¡Saborso! ¡Dices sí! ¡Egy Mickey! ¡Dualamos de ochenta! ¡Dani Lydia Chino! ¡El rochongo! ¡El mochito de Saldíma! ¡Sabor! ¡Ana en la vaca! ¡Todos los chocos romanes! ¡El fútbol y el fútbol! ¡El fútbol y el fútbol! ¡Digo y el cenar! ¡Fúpe Somos Amor! ¡Somos los chivis! ¡Saldados! ¡Órale! ¡Forte! ¡Para mi niña! ¡Marí Martínez! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Cuándo ya! ¡Ana en la vaca! ¡Ana en la vaca! ¡Ana en la vaca! ¡Papanito a Marques! ¡Veto López y los chuchas! ¡A través! ¡De la flexipanía! ¡Digo parejeo! ¡Digo pare marín! ¡Sabor! ¡Dices sí! ¡Bóntala! ¡Sabroso! ¡Gualdala! ¡Venga el roceo! ¡Venga el saborcito! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Venga el roceo! ¡Uno cabeceo! ¡Uno cabeceo! ¡Uno cabeceo! ¡Uno cabeceo! ¡Sabroso! ¡Dígue Conde! ¡Mi compadre! ¡Vote Dj Conde! ¡El son canela! ¡Voy a se amalazar! ¡Ya no me isapalazar! ¡Me estás pica y pica! ¡Pone cabeceos! ¡Boboches! ¡Vuemos! ¡Qué onda! ¡Vamos Rico! ¡Samiñé con moja! ¡Mi hermano recién! ¡Os vamos a amar a la gana! ¡Jesús y Julián! ¡Siempre contigo! ¡Qué onda! ¡Villelado! ¡Saní Potosí! ¡Vamos a vos suelos! ¡Siempre contigo! ¡Siempre hasta morir! ¡Sabor! ¡El pollito te veo! ¡Anda el pollito! ¡Sabroso! ¡Que sueles! ¡Que sueles! ¡Que sueles! ¡Villelada! ¡Villelada! ¡Canita Virelli! ¡Está bronceando con Virelli! ¡Los hermanos llevadas! ¡El famoso Sopas! ¡Loteveo! ¡Loteveo! ¡Cabeceo! ¡Cabeceo! ¡Vigo va el papelón! ¡El famoso papelón! ¡Giocomiles plus! ¡Síguelo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!